La publicación en redes sociales de fotografías de María Esther Cortés, la ex Miss Mundo de Nicaragua, a través de las redes sociales, abren un amplio debate sobre la privacidad y los derechos de la mujer sobre su cuerpo. Para conversar un poco sobre estos temas se encuentran con nosotros Violeta Delgado, del Movimiento de Mujeres, y Wendy Flores, asesora legal del CENID. Gracias por acompañarnos. Violeta, ¿de qué manera, o Wendy, pues la pregunta es abierta, ¿de qué manera se violentan los derechos de una mujer a la hora de que alguien se apropie de fotografías que ella se tomó para fines personales e individuales y compartirla a través de las redes sociales? Hola Juan Carlos. Bueno, en primer lugar quiero decirte que desgraciadamente esa práctica pues no es aislada. O sea, es una situación una nueva forma de violentar los derechos de las mujeres que desgraciadamente se está haciendo mucho más común. No es la primera vez que oigo una historia de este tipo. Adolescentes que son filmadas por sus novios, jóvenes que son filmadas por sus novios, incluso situaciones de muchachas que han sido que en determinada situación o condiciones son expuestas a través de las redes sociales. O sea, desgraciadamente esto es algo mucho más común de lo que sabemos. Pues efectivamente por la posición social en el medio social que tiene María Esther es que la noticia se hace... Ha trascendido. Ha trascendido, exactamente. Pero es una nueva expresión de violencia contra las mujeres a través del uso de las nuevas tecnologías. Wendy, esto está tipificado como un delito. Es María Esther Cortés y las mujeres que sufren este tipo de situaciones, ¿son ellas víctimas de un delito? Son víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Efectivamente las mujeres tenemos derecho a la protección de nuestra intimidad, a la protección de nuestra privacidad sobre todo. Y existe una figura legal en el código penal que se llama propalación, cuando se divulgan información, comunicación, videos que no están autorizados por la persona para ser difundidos públicamente. Entonces esta persona comete el delito de propalación. Si una mujer o un hombre, cualquier persona, se toma una fotografía de esta naturaleza y se la cede a un compañero o una compañera sentimental, a la hora de hacer esa entrega, ¿eso no implica consentimiento para que la otra persona haga lo que quiera con la foto? No, definitivamente no. Uno se toma la fotografía en el plano individual de la libertad individual de la persona, su cuerpo lo puede hacer y al momento que la comparte, pero la comparte con una persona, tiene que ver si esto lo va a hacer público o no. La persona no está autorizada para hacer público una fotografía, una imagen, un video y por lo tanto ahí es donde transgrede y violenta los derechos de la persona dueña de la imagen, de la filmación o de lo que sea que tenga que ver con su persona. Entonces está violentando la integridad de la persona, está violentando la dignidad, está violentando la privacidad de ella misma al difundir públicamente una imagen que ella no ha autorizado a hacerlo. Violeta, ¿qué pasa con la gente que dice es culpa de ella por haberse tomado este tipo de fotos? ¿Cómo respondemos a ese argumento? Pues evidentemente como conversábamos hace un rato, o sea es una forma de justificar una agresión, ¿verdad? Las mujeres tenemos el derecho, cualquier persona como decía Wendy tiene el derecho a su intimidad, a su vida personal y a usar los celulares como se les plazca y esto es una justificación parecida a la que escuchamos, como comentábamos hace un rato, de que por qué usa minifalda, que por qué usa un escote, etc. O sea, yo creo que en primer lugar yo haría un llamado a la ciudadanía a no asumarse, o sea, a los que hacen uso de las redes sociales a no contribuir con esta forma de violencia, o sea, en la medida que compartimos, en la medida que hacemos de esto una campaña, lo que estamos haciendo es un linchamiento público contra una persona, en este caso contra una mujer, ¿verdad? Solo que lo hacemos a través de las redes sociales, pero es casi como si hacía hace 100 o 200 años tirándole piedras en la calle, ¿no? Bueno, ¿y qué vía legal tienen las personas que sufren este tipo de situaciones aquí en Nicaragua ahora para tratar de, no sé si contrarrestar los efectos o tener algo de justicia? Mira, yo creo que en primer lugar hacer uso de los mecanismos legales, de la legislación penal que tenemos actualmente, como decía Violeta al principio, es un mecanismo, es una expresión de violencia contra la mujer, efectivamente las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación y de información que debe ser utilizado con responsabilidad. Y esto deja una lección de que nosotros como usuarios y nosotras como usuarias de las redes sociales tenemos que tener responsabilidad y respetar los derechos de las otras personas. Es decir, también estos medios sociales o redes sociales son utilizadas para cometer actos delictivos, para extorsionar, para la pornografía, para la trata de personas. Y ahora, como vemos, para publicar imágenes sin el consentimiento de la otra persona que van lesionando su derecho de intimidad y de dignidad. Entonces, la persona que se ve afectada, agraviada o lesionada por otra persona que comete este tipo de actos debería denunciarlo ante las autoridades policiales precisamente porque significa para ella un acto de violencia. ¿Cómo se deslinda la responsabilidad en un acontecimiento como este? ¿Es únicamente culpa de la persona que tomó la foto y la subió la primera vez? ¿Las personas que las compartieron a continuación? ¿El dueño del servidor donde quedó alojado esta imagen? ¿Cómo se reparte la culpa, digamos? Bueno, yo creo que la principal responsabilidad recae sobre quien sube sin autorización. Sobre la persona que sube sin autorización y ahí entran como los tipos penales de la tecnología. Ahí habría que ver en qué lugar se hizo para delimitar la responsabilidad individual y penal de la persona. Pero además de eso, es decir, la primera persona que comete el acto que atenta contra los derechos o que violenta los derechos, en este caso de María Esther, y luego obviamente quienes vienen compartiendo ya se ponen como coautores, es decir, de un hecho ilícito. Yo no voy a compartir una imagen que yo sé que va atentando contra la dignidad de la otra persona y que está lesionando y no sé si tiene su autorización para andar circulando, por ejemplo, en redes sociales. No debería de hacerse. Pero en principio, y una lección debería de ser que se encuentre responsable o a la responsable de quien haya subido una información, una imagen que no ha sido autorizada. Violeta, vos entonces transmitís algo de responsabilidad al usuario común que recibe un enlace y decide hacer clic en él o no hacer clic, retuitearlo o no retuitearlo. Wendy, hace una referencia a la responsabilidad penal o judicial. Pues yo hago una referencia a la responsabilidad moral, ciudadana, pues, ¿no? De obtenerte, de agredir a una mujer reproduciendo una imagen donde vos sabes que está siendo expuesta en plaza pública prácticamente, ¿verdad? Y yo creo que eso, como te decía al inicio, es un tipo de situaciones a las que una cantidad impresionante de personas han sido expuestas en Nicaragua, particularmente las jóvenes, las adolescentes, y que probablemente debería ser un tema del que se profundice más, se discuta más, se sensibilice más desde la escuela y desde la sociedad en su conjunto. Recientemente en Estados Unidos hubo un caso similar en el cual un grupo de hackers publicó fotografías de aproximadamente 100 actrices y modelos. ¿Las mujeres que se dedican a este tipo de actividades culturales y económicas son más vulnerables? Porque hay también una reacción que dice, ah, bueno, ella es reina de belleza y se toma fotos en bikini, ¿qué diferencia hace este tipo de cosas? Uno, bueno, como Wendy decía, que en el primer caso es un asunto, un contrato comercial, lo que generalmente se suscribe con estas personas, y en este otro caso es la exposición sin su autorización, ¿verdad? Que igual fue a través de una cámara digital o una red social, pero hubo sido una foto que tenía guardada debajo del colchón, ¿verdad? Pero es que efectivamente, es la libertad individual que ella tiene, porque es su derecho de tomarse la fotografía como ella quiera. El punto es que no es derecho de la otra persona difundirla como lo ha hecho. O sea, entonces no es cuestionable o no debería de ser cuestionable a ella el que se haya tomado la fotografía o el que sea una reina de belleza. Ese no es el objetivo. Aquí lo cuestionable es la irresponsabilidad y la actividad ilícita cometida por quien anda difundiendo unas imágenes que no ha sido autorizado para compartirlas públicamente. Muchas gracias. Y ahí, déjame compartirte dos tipos de casos que sucedieron aquí en nuestro país. En León, hace aproximadamente unos dos o tres años, una adolescente había sido filmada sosteniendo relaciones sexuales con su novio y el novio después la chantajeaba de que continuara con ella porque si no iba a subir el video a las redes sociales. Entonces la chica empezó a sufrir serios problemas de alimentación, estuvo muy mal hasta que compartió con sus padres que este sujeto la estaba amenazando y hostigando de esa forma. De hecho, en Granada también hubo un caso terrible con otras adolescentes que también subieron imágenes y videos. Y lo que te quiero decir es cómo se afecta a las adolescentes, a las jóvenes, cómo esto, como decía Violeta, puede ser algo común, pero sumamente delicado y grave que necesita nuestra sociedad al ingresar a estas técnicas, estas herramientas sociales de educación y de formas de cómo podemos defendernos frente a este tipo de actos. Y que si nuestra legislación penal es muy débil para combatir o sancionar este tipo de situaciones, entonces el Estado debería de modificar esa legislación y fortalecerla a fin de proteger los derechos de las víctimas, porque particularmente son mujeres, son adolescentes, son niñas, entonces es un problema de violencia contra la mujer. Muchas gracias Wendy Flores, asesora legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y Violeta Delgado del Movimiento de Mujeres.